¿Estás cansado que siempre te hagan túnel o caño en el fútbol? ¿Estás harto de que incluso cuando estés tranquilo y relajado, tus propios amigos se burlen de ti haciéndote túneles? ¿Eh bro, me das agua? Claro. ¡Coladera! Conmigo no te descubres papá, toma tu agua, ni quería. Es más, ¿incluso tú mismo te haces caño? ¡Hey! No te preocupes amigo, tenemos la solución para ti. ¡Hey cracks! ¿Cómo están? Esperando se encuentren súper bien, yo soy Capi. El día de hoy, como habrán visto en ese título, venimos a erradicar un terrible problema. Una de las mayores humillaciones del fútbol, el que te hagan un túnel, un caño, un pana, como tú le digas. Así que quédate hasta el final para que conozcas todos los tips que son muy fáciles y efectivos para evitar esta terrible situación. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Y antes de empezar, este video se lo queremos dedicar a la memoria de nuestro gran amigo Tina, quien lamentablemente el día de hoy ya no se encuentra con nosotros. Que para los que no lo conocen, él era un excelente portero, una leyenda en el arco, era quien nos apoyaba con sus hermosas canchas y que así como tú y como yo, su pasión era el fútbol. Y bueno amigos, sin más por agregar, ¡empecemos! Identificar al rival En el fútbol siempre nos vamos a encontrar diferentes tipos de jugadores, desde el que es muy malo hasta el que es muy habilidoso, que por lo regular ese es el que siempre intenta hacerle túnel a todos. Que parece ser que le da igual el resultado del partido, lo que en realidad él quiere es hacerle un túnel a alguien. No cabe duda que es un estúpido. Y aquí es donde debemos de poner mucha atención. Hay que identificar lo antes posible quién es ese jugador. Porque hay que saber cómo llegarle exactamente. Y te preguntarás, oye Capi, ¿cómo lo identifico? Muy fácil, crack. Es un jugador que pisa mucho el balón, utiliza a la perfección ambas piernas, no le da miedo el uno contra uno, es más, lo prefiere. Y de las cosas más importantes, es individualista, es goloso, es cremoso. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Hey Capi, pásala, estoy solo, pásala, pásala! ¡Hey ya Capi, no seas individualista, pásame hermano, estoy solo! ¡Ya Capi, no seas cremoso, la estoy pidiendo, estoy solo, ya me llegaron como cuatro, te pasas! ¿Saben a lo que me refiero, cracks? ¿Cómo le dicen a estos jugadores en su ciudad? Pues una vez que ya lo identificamos, hay que aplicar lo siguiente. ¡Mándalos al izquierdo! No entres de golpe. Estos jugadores tienen un gran olfato. Si tú les llegas muy rápido, es muy probable que te humillen. Debes de ser muy precavido y tomar tu distancia. Digamos que lo que puedes hacer es engañarlo, hacerle fintas. Como que lo vas a atacar, pero en realidad no llegas al 100%. Esto con el fin de que intente su jugada y cometa un error. Digamos que lo vamos a tomar por sorpresa. Para que el que termine siendo humillado, sea él. Y recuerda que muy importante, por nada, por nada de este mundo, crack. Entres de lleno, rápido y con las dos piernas. Estudia. Seguro te preguntarás. Capi, estas no son clases en línea. ¿Cómo que estudia? Lo sé, crack. A lo que me refiero es que nos sigas en redes sociales. Es muy importante porque ahí subimos videos todos los días de diferentes jugadas. Entre ellas, muchos túneles, caños o panas. Que, por supuesto, te tienes que aprender. Tienes que írtelos grabando. Para que a la hora del partido, a la hora de que veas ciertas posturas, ciertos movimientos. Tú ya sepas qué es lo que va a hacer el otro jugador. Siempre hay que estar un paso adelante, crack. Mi mente es superior a la de los demás. Centro de gravedad. Tu centro de gravedad debes de bajarlo un poco. Esta posición fundamental debes optar a la hora de enfrentarte a este tipo de rivales. Te brindará una mayor comodidad y una mayor velocidad de reacción. Digamos que de esta manera es como si siempre estuvieras preparado ante cualquier cambio brusco de velocidad o movimiento que te pueda afectar. Si haces esto con la distancia adecuada que te mencionaba en puntos anteriores, créeme que evitarás muchísimas vergüenzas. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Usa tu perfil. ¿A qué me refiero con esto, cracks? Que debes siempre utilizar ya sea tu perfil derecho, tu perfil izquierdo, el que tú quieras a la hora de querer atacar a un rival. Esto te hará menos vulnerable a la hora de que te intenten hacer un túnel. Y si por alguna extraña razón te tocó alguien que es demasiado habilidoso y tal vez esto sea más probable que te suceda en fútbol calle. Pero que te toque una de esas situaciones en las que te estás enfrentando demasiado con un rival en específico. Lo que te recomiendo hacer es que vayas cambiando de perfiles. Si tú te colocas bien, a una buena distancia, con buena posición, este rival te analizará, utilizará su astucia y te obligará de alguna manera a que cedas un poco para que él pueda hacerte su artimaña. En ese momento es cuando nosotros debemos de cambiar de perfil. Sí, seguirle llegando, seguirlo presionando. Pero al hacer el cambio de perfil, le habremos cambiado toda su estrategia. Por lo que el rival tendrá que comenzar desde cero a generar una nueva táctica para querer burlarte. Esto generará un mayor tiempo de enfrentamiento, por lo que él terminará desesperándote. Tendrás más posibilidades de quitarle el balón o inclusive un compañero tuyo puede llegar a ayudarte. A eso se le llama estrategia. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides poner en práctica todos estos tips. Y por supuesto, si tú conoces algún otro diferente tip o alguna experiencia, puedes dejarla aquí en los comentarios para que entre todos podamos comentar sanamente y podamos aprender juntos. Por supuesto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que por supuesto no te debes de perder. Recuerda también dejar tu poderosísimo like si es que te gustó este grandioso video y compartirlo con todos tus amigos de tu equipo. Bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Chau!